Hola, en este vídeo quiero hablaros sobre el tarot. Quiero hablaros sobre el tarot de los tatuas. Quiero que os mencione sobre estas figuras hace algún tiempo. Digamos que son tatuas en sánscrito, en antiguo hindú, digamos, el latín del hindú. Significa verdadero. Bueno, entonces son unas formas geométricas que simbolizan los cuatro, bueno, realmente los cinco elementos. El quinto sería el espíritu. Y es un tarot, pues, muy geométrico, que da mucha importancia al color y a la forma. Entonces os voy a enseñar algunos ejemplos, como el as de espadas, que sería el aire, como en el tarot clásico. Espadas, aire, copas, agua, sería la luna, oros, tierra, el cuadrado amarillo, y bastos, el triángulo que simbolizaría el fuego, ¿no? Luego es muy curioso porque para, bueno, esto es el reverso, la estrella de cinco puntas, pentagrama y los elementos, ¿no? Lo curioso es que, por ejemplo, para simbolizar distintas cartas, por ejemplo, el dos de bastos sería fuego sobre fuego, 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 es decir, todo triangulitos, fuego dentro de fuego. El loco sería espíritu, que es este símbolo ovoidal, y dentro aire. La templanza sería fuego, que es el triángulo, y dentro aire y aire. Digamos que es un poco follón para echar el tarot. Demasiado simbología, un poco cacao, si no tenemos, digamos, el tarot bien asimilado, lo que significa cada carta y ese tipo de cosas. No lo recomiendo para principiantes, ni para echar las cartas. Es un tarot especial, digamos, pues para hacer meditaciones y para entrar en los mundos elementales. Por ejemplo, utilizaríamos el elemento este, el triángulo, dentro del altar o enfrente nuestra para hacer una visualización, interiorizarlo y entrar en el reino elemental del fuego, por ejemplo. Puede ser útil para este tipo de cosas, o para hacer un ritual, y pues igual, si necesitamos, si utilizamos algún elemento particular, poner una carta, igual que podríamos utilizar un tarot convencional, ¿no? Con una carta concreta, podemos utilizar este tipo de cartas, también para potenciar ese ritual, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os quería enseñar. Existen múltiples de tarot, muchísimas variedades, y esta me parecía muy curiosa, me lo compré hace tiempo, y dije, bueno, tengo que hacer un vídeo sobre el tarot, ya que está el tarot de las tatuas.